muchas gracias a todos los que siguen mi canal de youtube aquí tengo ya ensamblado los ojos de agatha cristal el cual es un humanoide que estoy elaborando en impresión 3d donde aquí hace el barrido de los ojos 180 grados horizontal y 180 grados vertical podemos también tener un movimiento independiente de cada ojo y podemos implementar alguna cámara de visión en el iris aquí vemos el movimiento horizontal y vertical de cada ojo donde podemos hacerlo independiente utilizando un servo en cada ojo no olvides darle like suscribirte compartir estas son todas las partes la cual esta es la parte de la cara donde van albergados los ojos y por otro lado estos estas varillitas estos soportes los he impreso en pg este es el óculo o el sistema ocular que va a utilizar nuestro robot algunas partes para fijar el soporte de los de los ojos estas varillitas que he conseguido de una disquetera de dvd vieja tornillos algunos tornillos con rosca hexagonal y vamos a proceder al ensamble esto lo primero que elaborado son los huecos son huecos los huecos de 3 milímetros en cada uno de los ejes ya que se ajusten a nuestras varillas las cuales he sacado de los rieles de una unidad de dvd de computador vieja para así se ajuste un poco mejor no olvides suscribirte donde voy a empezar a subir más partes del ensamble del humanoide donde posteriormente lo elaboraré con inteligencia artificial una vez hayan hecho los huecos van a repetir el procedimiento en el otro óculo también lo van a hacer aquí en la base recuerde que es para que entre mejor la guía o la varilla de nuestro eje ya que esto nos va a dar una mejor movilidad de nuestro robot en el sistema ocular una vez ya terminen de hacer todos los huecos ya podemos entrar a colocar la varilla donde va a entrar primero en nuestro soporte va a atravesar el ojo y vamos a poderla fijar hasta la parte superior recuerden también quitar un poco las rebanadas de plástico que les sobre cuando realicen los huecos con el taladro ya que esto obstruye un poco el movimiento del ojo o el sistema ocular y dándole alguna fricción en nuestra en nuestro marco aquí vemos la impresión de nuestro ojo la cual se ha realizado con pg en una impresora vender 3 pro ha quedado muy bien tiene relleno de capa del 25 por ciento limamos un poco con el bisturí las asperezas que nos quedan de los huecos para proceder a ensamblar nuestro sistema ocular repetimos el proceso de limpieza de las rebanadas que nos quedaron de ataladrar el soporte del sistema ocular para que no haya una fricción a la hora del movimiento recuerden que entre menos fricción haya va a haber un poco menos consumo de energía a la hora de accionar nuestros servos una vez ya lo tengan limpio ya podemos proceder a colocar la varilla la varilla va a atravesar nuestro ojo hasta la parte superior y es la que nos va a tener fijado el sistema ocular ocular en el movimiento y es la que nos va a tener fijado el sistema ocular ya sea en el movimiento horizontal o vertical una vez ya tenemos las dos varillas fijadas ya tenemos gran parte del sistema ocular funcionando aquí lo vemos como puede hacer el barrido horizontal donde recuerden tener bien limada estas asperezas si tienen problemas de impresión también realizar un buen lijado para que no se obstruya el movimiento a la hora de realizarlo en el robot posteriormente van a poner este soporte es otro soporte en plástico donde van a colocar esta parte fijada con dos tornillos recuerden también sacar los dos soportes que traían estos dos huecos los cuales deben de imprimir la cara con este tipo de soporte para que no nos presente problemas aquí ya he puesto el soporte del eje horizontal perdón vertical donde lo voy a atornillar a la parte de la caja de la cara frontal pueden utilizar también un taladro o un atornillador electrónico donde les facilitará mejor la enroscada de cada tornillo y aquí ya podemos proceder a fijar nuestros ojos esto nos va a poder permitir realizar el barrido del ojo horizontal perdón del barrido vertical ya que nos va a dejar libre la parte de la mitad logrando el movimiento van a fijarlo con estos dos tornillos nos va a dar un fuego que nos permite que el sistema ocular se mueva verticalmente libre recuerden colocar tornillos pequeños para que no les sobre y les vaya a dañar tampoco la impresión 3D una vez ya han iniciado el tornillo en la impresión 3D vamos a proceder a atornillar y a fijar nuestra base con los dos ojos o sistema ocular este ya será completo el ensamble de nuestros ojos de nuestros ojos del robot agata cristal donde tenemos el movimiento vertical y horizontal mediante este sistema accionado por dos servos o tres servos no olvides darle like suscribirte compartir para seguir apoyando mi labor educativa la cual vamos a seguir trabajando en inteligencia artificial en este robot el cual he llamado agata cristal vamos a seguir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como se realiza en la vida real. Te voy a dejar otros videos de como lo imprimí. Las horas que he tardado. Espero que les guste. Dale like. Suscríbete. Y comparte para que sigas apoyando mi labor educativa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!